...puesto que ya están en este Corrientes Cumple Virtual 2020 con ustedes Quique Ídolo y sus triunfalores Y las palmas arriba, 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 arriba ¡Vamos Corrientes! En casa bailamos todos, 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 todos ¡Fuega, fuega, fuega! ¡Arriba, arriba! ¡Veta! A ver las palmas todos, dale, dale ¡Sí, sí, sí, sí! Arriba, 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 arriba ¡A mover, a mover! Para todos los triunfos Simplemente un quinto y dos ¡Muévame! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Eso! ¡Ese! ¡Arriba, digo! ¡Contajo! ¡Ese! Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no ¡Eso! Te emborrachate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer ¿Qué vas a entender? Si tú no entiendes nada de nada Infierno Fue difícil entender Que ya no me querías Qué anécdor Haberme entregado tanto a ti Fui creyendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías ¡Fuera! ¡Fuerza! 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 Un saludo para Jim Rilda Fabián Ramírez Fabián López Que está acreditando Un saludo para Juan Hernández Fernández Fabián Arte Está mintiendo Está fingiendo Que me quieres Que me amas Todo es mentira Todo se engaño Nada más ¡Fuerza! Está mintiendo Está fingiendo Que me quieres Que me amas Todo es mentira Todo se engaño Nada más ¿Cómo dices? Que si que con el tiempo tú la pagarás Engañadora Engañadora Que si que con el tiempo tú la pagarás Engañadora Engañadora Lo que sigue con el tiempo tú la pagarás Engañadora Engañadora ¡Eso, eso, eso! ¡Arriba! ¡Un saludo para Melo Silva, del Sánchez! ¡Un saludo para Josecito Gauna! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Un saludo para Jaina Jiménez! ¡Eso! ¡Un saludo para Clotético La Quintana! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Sabor! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Arriba, mueva, 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 mueva! ¡Salvamos a toda la gente! ¡Eso! Cada vez que voy al baile Yo me busco una gordita ¡Ay, cada vez que voy al baile Me busco una zaporrita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita ¡Y sé! ¡Sabor! ¡Hueva, hueva, hueva! De aquí para allá ¡De aquí para allá! ¡Moviendo, moviendo, moviendo! ¡Siéntelo! ¡Sabor! Cada vez que voy al baile Yo me busco una gordita ¡Ay, cada vez que voy al baile Me busco una zaporrita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Yo tengo que bailar y gozar Bailando con ella Siempre muy pegado Si topan un cor Yo no me despego La gorda bailando Yo sé que la leo Déjeme bailar feliz Yo me divierto con la gordita ¡Ay! Déjeme bailar feliz Yo me divierto con la gordita ¡Eso! ¡Un saludo para mi amor! ¡Para Silvi! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Y sabor! ¡Ah! ¡Uh! ¡Fuerta, fuerza, fuerza! ¡Eso! 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 Déjeme bailar feliz Yo me divierto con la gordita ¡Ay! Déjeme bailar feliz Yo me divierto con la gordita ¡Chipal, chipal, 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 chipal ¡Azulos de Bata Noel! ¡Reneta Noel! Y saludamos Para toda la gente del interior En el pedalado San Luis y Tatí San Costa y Cruz de Catria ¡Mueva! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Mueva, mueva! Un saludo para Ginilda ¡Con mucho cariño! ¡Sor! ¡Sor! Un saludo para Clotin y con la Quintana ¡Sí! Desde todo el negro en La Habana Yo soy el negro mal guapenor Yo soy el más cumbianchero Que me paseo por el más lejos Mi negra me vuelve loco Con su cintura cerca del plan Porque dice que la tengo para mam, 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 mam ¿Cómo dice? ¡Mueva, mueva, 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 mueva tu cintura! Pero negra, déjame gozar Déjame gozar, déjame gozar Mi negrita santa Toda tu sabrosura Pero negra, déjame gozar ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Hueva, mueva! Y esto, esto, eso, esto Un saludo para el familiar gogo del lugar popular Sabor Guírenos triunfalores ¡Hueva! ¡Auto! ¡Los aplausos! ¡Aplausos! En este intermedio, ver a la gente que gusta de la música de Quique, los triunfadores. Muchas gracias al señor gobernador. Gracias a vos, Quique, por venir. A todo su equipo de trabajo y felicitaciones por el Día del Abogado. Sí, señor. Bueno, vos sabés que nos están viendo en realidad a todo el programa desde Puerto Madryn. Ahí se nos fue el saludo a través del Face. Nos están siguiendo, así que le mandamos un abrazo grandote para todos los correntinos que están allá en Puerto Madryn, viendo nuestro programa virtual en vivo. Bueno, un cariño para todos ellos. Seguramente que después de la pandemia vamos a ir a pasear por lo menos ahí. ¿A Puerto Madryn? Y sí. No, hace mucho frío. Nos quedamos por acá. Quique, ¿cómo va el tema? ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Y gracias a Dios, bien. Bien. Bien, hay gente que la está pasando mal, pero con mucha fuerza vamos a salir, seguramente que vamos a salir. Este es el momento que nos tenemos que cuidar. Así es. Este es el momento que tenemos que quedarnos en casa. Ahora más que nunca, ahora más que nunca. Sí, señor. Bueno, continuamos con más de Quique Ídolo y sus triunfadores. Seguimos. Un, dos, tres. Sí. Sí. Senta, 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 senta sin parar. Atenta. ¡Vamos, Puerto Madryn! ¡Eso! ¡Mi amor! ¡Sacú! ¡Bueno, ahora va a hablar mi amigo Willis Correa! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Fueva, fueva, 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 fueva! Amigo voy a enseñar, ese es un juego muy bonito Lo baila toda la gente, la metan mis chiquititos Sí, 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 sí Es el juego del tiquitaca, es un juego popular Lo baila toda la gente y se los quiero enseñar Amigo voy a enseñar, ese es un juego muy bonito Lo baila toda la gente, la metan mis chiquititos Es el juego del tiquitaca, es un juego popular Lo baila toda la gente y se los quiero enseñar Se los voy a enseñar, se los voy a enseñar Se los voy a enseñar, se los voy a enseñar Agárrala dos bolas, concéntrate un poquito Agárrala niñito y le dedito Agárrala dos bolas, concéntrate un poquito Agárrala niñito y le dedito El taca, 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 t Al baile llegó una abuela y todo el mundo lo comentó Porque era muy chiquitita, muy manudita, con un bastón Cuando comenzó la fiesta, toda la gente se sorprendió Tiró el bastón a la abuelita y a la pista ya salió Pensaba que no bailaba, que no bailaba, que no Pero bailaba con todos los muchachos, yo lo decía Pensaba que no bailaba, que no bailaba, que no Pero era como las siete y todo el mundo se tomó Pensaba que no bailaba, que no bailaba, que no Pero bailaba con todos los muchachos, yo lo decía Pensaba que no bailaba, que no bailaba, que no Pero era como las siete y todo el mundo se tomó ¡Vamos, vamos! ¡Claro, González! ¡Un truco, cajillo, lindico! ¡La guitarra! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Fueba, fueba, fueba! ¡Necesito! La letra que atraca bailando ritmos de las maracas Dale, la interneta con el sonar de las finaletas Dale, si su tiro siguiendo el ritmo que marca el ruido Dale, sube, 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 que ya golpea ¡Qué chumba! ¡Eso! La toca a la orquesta, que le da la fiesta Ven a divertirte, deja de aburrirte ¡Eso! Olvida las penas y se puso buena ¡Arriba! ¡Mueva, mueva, mueva! No te quedes quieto, mueve el esqueleto ¡Esa clarita, vamos! Dale, traca, traca bailando ritmos de las maracas Dale, meta, meta, con el sonar de las finaletas Dale, si su tiro siguiendo el ritmo que marca el ruido Dale, sube, 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 que ya golpea ¡Qué chumba, qué chumba! ¡Vicen! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Vamos en casa, vamos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Un saludo a toda la gente que está en su casa! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Baila, mueva, mueva, con cariño! ¡Eso! ¡Fanático! ¡De Quique! ¡Ah! Se largó el campeonato del baile Entre todos debemos jugar ¡Power, power, power! Que no siga la regla del juego Tarjeta roja le voy a sacar Este juego se juega bailando ¡Sí! Yo cantando le voy a indicar Los pasitos que pueden hacerse Porque si no yo les cobro menos ¡Y lo baila, Canelín! Una vueltita por aquí ¡Sí, sí, 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 sí! Moviendo el cuerpo siempre así ¡Sí, sí, 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 sí! Hace ruiditos con los pies ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Y ahora regresa Una vueltita por allá ¡Sí, sí, 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 sí! Moviendo el cuerpo sin parar Pa' hacer ruiditos con los pies Siempre al compás ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Un gran cariño en equipo! ¡El sonido! ¡Mi amor! ¡Espectacular! ¡Palmas, palmas! ¡Eso! Cuando acabes tu vida Tomando rigor ¡Sí, sí, 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 sí! La testa herida Demuestra valor ¡Canelín! Que a pasar el tiempo Todo cambiará Y a su desprecio Tendrá que pagar ¡Oye, hermano mío! Ya no llores más ¡Sí, sí, 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 sí! No valía la pena Sufrir ni penar ¡Arriba! Por una malvada Que ha pagado mal ¡Sabor! Tendrá su desprecio Tendrá que pagar ¡Rosaná, vamos, dos, dos! ¡Eh, eh, 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 eh! Y si un amor Tiró de cruel manera Al olvido Horrón y cuenta nueva No, no la llores Que no vale la pena Al olvido Horrón y cuenta nueva Y si un amor Tiró de cruel manera Al olvido Horrón y cuenta nueva No, no la llores Que no vale la pena Al olvido Horrón y cuenta nueva ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Con esto, ¡mueva, nos vamos! ¡Sí, sí! ¡Para todas las suegras, eh! ¡Dos, todos, amigos! ¡Chique! ¡Dos, tres, nueve! La suegra está contenta Hoy es su cumpleaños Y porque ella es muy buena Le traigo sus regalos La suegra está contenta Hoy es su cumpleaños Y porque ella es muy buena Le traigo sus regalos Le voy a dar un coche De último modelo Con aire y con estereo Que no me falte freno Le daré manzanilla Con catorce aspirina Para que cuando duerma No despierta noche y día Que viva mi suegra Pero doble no la puedo verla Que viva mi suegra Pero en casa no quiero tenerla Un saludo para mi suegra Aquí están todos los ángeles Eso ¡Ahí va! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Somos! ¡Mi vida! ¡Gracias! ¡Batularse! ¡Gosar Rodríguez!